El presidente ha decidido proteger y ponerse del lado de Horván Morris, Jennifer Pedraza. La representante de Dignidad y Compromiso aseguró que es importante acompañar a las víctimas que han denunciado a Horván Morris. Imelda Asacenadora del Pacto Histórico y Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso, pasaron por los micrófonos de W Radio fin de semana para hablar sobre las denuncias de acoso laboral que se han dado a conocer contra Horván Morris, subgerente de RTBC, y el respaldo que estaría recibiendo por parte del presidente Gustavo Pedraza. Para iniciar, la senadora Daza aseguró que mientras no se demuestran los hechos de los cuales se le acusa, él tiene el derecho a la presunción de inocencia, y uno tiene derecho de ofrecerle solidaridad moral. Me parece un procedimiento normal, es un hombre comprometido con la causa. Ha trabajado mucho por el país, por el pueblo. Añadiendo que de buena fe siempre ha intentado aportar, ha cometido errores, como el episodio de su separación. Fue acusado y se le demostraron fallas, pero la condena eterna no existe. De igual manera detalló que el presidente Gustavo Petro no es una autoridad judicial. El presidente no es quien hace el juicio ni quien decide sobre las acusaciones contra Morris. Son amigos y hay confianza sobre él como funcionario del gobierno. El presidente no lo está protegiendo. A su vez, la representante Pedraza comentó que no ha habido ninguna absolución de Horván Morris, ningún juez lo ha hallado inocente y mucho menos ha habido una rectificación de su parte y ha pedido excusas a las víctimas. En esa misma línea aseguró que el principal respaldo que está recibiendo Morris actualmente viene por parte del presidente Gustavo Petro. Es importante primero acompañar a las víctimas quienes no han recibido ni una medida de parte de este gobierno, ni un solo gesto de solidaridad. Este gobierno se eligió diciendo que el cambio era con las mujeres, añadió Pedraza. Para finalizar, resaltó que el presidente ha decidido proteger y ponerte del lado de Horván Morris.